En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de nuestras películas favoritas del año. Y ya. Disfruten esta edición de Creative Talks Podcast. Blanc Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Pero, como cada fin de año, hablamos de otras cosas como libros, películas y series. John, te doy la bienvenida, como cada semana, a este tu podcast. Hola, ¿qué tal? Fernanda Rocha. Hola, ¿qué tal? Tú que estás escuchando este podcast, bienvenido. Yo soy John Black y tienes toda la razón. Siempre al final de esta línea de tiempo, cuando se termina cada año, logramos hacer una síntesis de las cosas que vimos, leímos, nos gustaron, etc. Y hoy le toca a Fer a una de las más esperadas, porque son las películas que vimos a lo largo del año. Que haciendo este listado, John, me di cuenta que casi no vimos películas. Creo que este año fue en términos de contenido audiovisual, más de series, más de videos. En mi caso, sí vi muchísimos videos de otros temas, pero casi no vimos películas. De hecho, yo tengo el wallet que se te va acumulando tus visitas al cine. Y vi que este año, pues no, obviamente no hubo tanta acumulación de tickets digitales. Pero eso no quita que hicimos nuestro listado del top 10. Porque sí vimos muchas películas, pero tienes toda la razón. Este año no estuvimos al ritmo de lo que estaba pasando con la industria, ¿no? Como que fue más a nuestro ritmo la forma como descubríamos. Sí, también creo que tuvo que ver que este año no fuimos a ningún festival o no estuvimos al tanto de ningún festival. Entonces eso también desaceleró un poco quizás nuestro interés o nuestra curiosidad por ver algunas películas. Pero bueno, si te parece bien, hacemos como hicimos la semana pasada. Vamos uno y uno. Seguramente en algunas coincidiremos o no, ya veremos. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Pero antes de iniciar, Fer, quisiera hacerte una pregunta fuera de guión. ¿Cuál es la palabra del año para ti? Ay, no estaba lista para esta pregunta. Yo creo que descubrimiento. Descubrimiento. ¿Por qué? Por todas las cosas que me pasaron. Por todas las cosas nuevas que encontré. Por todas las cosas que descubrí, tanto dentro de mí como fuera de mí. Y simplemente por eso. Yo estuve buscando las palabras del año que van reportando también distintas instituciones. Una de ellas, por ejemplo, fue la de Oxford de 2022. Ah, la de Permacrisis, ¿no? No, la de Oxford de 2022 fue Goblin Mood o el modo duende, que es la palabra de año de Oxford. Y sin duda, este Goblin Mood es como la realidad de lo que hemos sentido casi todos, ¿no? O sea, este rezago, este cansancio, este hartazgo, este no quiero hacerlo, esta como lentitud a la hora de pararte y hacer algo que se experimentó globalmente debido por este tema COVID que de alguna manera durante año y medio, casi dos, golpeó con intensidad a la humanidad. Y después de todas estas malas noticias económicas, ambientales, etcétera, fueron creando esto que hemos hablado sobre este modo en el cual estamos un poco mal mentalmente en términos globales. Y la palabra para ellos es el Goblin Mood. Así que muchas personas utilizaron este término y se va a convertir o se convirtió en la palabra del año. Y también está la de Miriam Webster, que la palabra de ellos del año es Gaslighting, que es una palabra que han estado utilizando políticos, compañías a la hora de mentirnos o de tratarnos de decir que todo va bien en algo. Y la verdad es casi como un sinónimo de te está mintiendo, ¿eh? Este Gaslighting es como un pretender ser algo que no lo eres y estás manipulando psicológicamente a una persona o un grupo de personas para tu propio beneficio. Ok, interesante, interesante el modo duende, interesante el sentir de estos tiempos. No me identifico, yo no me siento así, yo no me siento como con esa pesadez o ese hastío. Supongo que tienen todo que ver con el privilegio y la burbuja en la que hoy me encuentro. Pero sin duda no estoy diciendo que no hubo momentos en los que sí me sentí así, ¿no? Pero en general, para mí la palabra sigue siendo descubrimiento, aunque está interesante este modo duende que acaban de acuñar en este diccionario. Ok, ahora vamos sí a nuestra selección de películas y comenzamos de la 10 a la 1, ¿te parece? Ay, no, bueno, está bien. De la 10 a la 1, está bien. Y si coincido algo contigo, pues te voy diciendo si en mi listado también está la película que estás poniendo. Tu número 10, Fer. Mi 10 es la de Elvis, esta película documental que hizo Baz Luhrmann. Me gustó mucho, la verdad, fue, o sea, como que en muchos sentidos era algo que ya esperaba, como que es el cliché de lo que se tratan las historias de estas celebridades. Pero me gustó mucho la música, me gustó mucho lo que contaron. Obviamente sé que mucho de eso pues es ficción y que siempre las historias se cuentan totalmente distinto a cómo ocurrieron, porque se cuentan como la gente las recuerda o como solo algunos los recuerdan, eso me queda claro. Pero me gustó mucho la música, me gustó, la verdad, quien interpretó a Elvis, siento que lo hizo muy bien. O sea, yo sí, de momento se me olvidaba que no era Elvis. Y me dolió mucho también como conocer esta parte donde Elvis tuvo que estar ahí pues como un esclavo, literalmente. Sí, esa imagen de... En esa jaula de oro, ¿no? Sí, exacto. Hasta el tope del hotel, donde está su penthouse, donde él vivía. Y logras entender en el contexto de que él estaba en el tope más importante de la industria de la música, pero al mismo tiempo en el tope más bajo de su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y como que estas preguntas existenciales de cuánto es suficiente, qué es el éxito, qué es la fama, a costa de qué. Y también otras preguntas que me surgen es, bueno, si no son ellos, ¿quiénes, no? O sea, como que siempre este tipo de historias creo que son necesarias. O sea, no estoy diciendo que está bien que Elvis sufrió en ese aspecto. Pero si no hubiera esas historias, pues no sé, o sea, creo que esas historias dan pie a otras historias más. Entonces, ¿cómo se entrelaza eso con la música y con lo que pasó en ese momento? Y estaba pasando en ese momento con la música en general. Y me acuerdo mucho que unos meses después de que vimos la película, nos reunimos con Mónica, a quien, por cierto, le mandamos un saludo. Y hablábamos de cómo con estas nuevas realidades aumentadas, virtuales y esta tecnología, se podrían hacer hoy conciertos a los que a nosotros no nos tocó ir y a los que a mucha gente no les tocó ir, ¿no? Imagínense un concierto de Elvis con Queen y ya pensábamos como todo esto. Entonces, como que verlo me entusiasmaba en pensar, ojalá si alguien lo haga en el futuro, así como hicieron con Ava. Imagínate a Elvis verlo otra vez, no sé, eso me llama mucho la atención. Sí, porque justo Moni estaba en Londres en ese momento viendo Ava, ¿no? Esta nueva producción que este año ha pasado. Venía regresando a Londres cuando platicamos y todo. Entonces, como que se unieron ahí las historias y nos pusimos a especular e imaginar lo que pasaría si eso se llevara a cabo. Para mí esta película me vuelve a recordar la postura de los creadores. Y casi siempre los creadores son misfits, ¿no? De alguna manera rompen los estándares de lo establecido e imponen una nueva cosa. Pero evidentemente para imponerla, para proponerla, hay que atreverse a ser distinto y ponerla y pagar el precio. El precio de Elvis al inicio fue estar rodeado de esta prohibición de, oye, no puedes mover las caderas así, está prohibido, ¿no? Y dices, pero es música, dude. Eso también me encantó, cómo nos van escandalizando cosas diferentes, ¿no? O sea, cómo es que en esa sociedad, en ese tiempo… Las caderas, por amor. Las caderas eran un escándalo. Hoy hay otras cosas que nos parecen un escándalo. También creo que cómo se han ido empujando nuestros límites. Es interesante verlo en ese tipo de películas. Pero que al final siempre hay una persona que se atreve a hacerlo y pese a todo, pese a las prohibiciones, pese a la ley, porque lo meten a la cárcel por mover caderas, ¿no? Terminas haciendo lo que te gusta y terminas en esto. El tema es, Fer, como tú dices, ¿cuándo esto es suficiente, no? Creo que Elvis no lo puso claro. Él quería y tenía más hambre de ser él y le ganó a ese personaje y se apropió a ese personaje y él en su vida era una marioneta de él mismo. Sí, totalmente. Y justo eso, como que a veces… ¿Quién no ha soñado con esa fama, no? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos imaginado, ¡ay, qué padre llenar este, no sé, X escenario o lo que sea! Pero creo que la pregunta que queda aquí es, ¿en quién te tienes que convertir? Porque siempre piensas que al llegar a esa fama vas a estar íntegro y leso, como que vas a llegar ahí como eres hoy. Pero en lo que te tienes que convertir es algo en lo que pocas veces pensamos, ¿no? O sea, ¿en qué te tienes que convertir? ¿En qué clase de ser humano para tener ese nivel de fama o ese nivel de éxito? Y lo entrecomillo porque para cada quien el éxito será distinto. Entonces, es interesante. Lo hemos dicho, estar en un escenario manteniendo exactamente el mismo nivel energético cada maldita noche. O sea, sin importar que el día de hoy te duele el estómago o te haya dado la peor noticia de tu vida. Y aún así tienes que salir al escenario porque hay una persona que pagó su ticket y por primera vez te está viendo y quiere ver a ese Elvis explosivo que todo mundo habla. O sea, ¿quién en términos energéticos puede mantener esa intensidad, no? En un formato original y orgánico, nadie. Y ese ser humano lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Es brutal esa parte. Yo no soy tan fan, no está en mi top 10, pero sí recuerdo ese impacto cuando lo vimos. Y la verdad es que la música es buena, la actuación es increíble, ¿no? Muy bien. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Pues te toca cuál es tu 10. Mi número 10 es uno que vimos aquí en casa. Si no me equivoco fue en Netflix, que se llama La tragedia de Macbeth. ¿Te acuerdas esta adaptación de William Shakespeare en blancos y negros? Sí, sí, a inicios de año, ¿no? A inicios de año. Denzel Washington, Frances McDormand. Y ya la historia la conocemos todos. Es un presagio de unas brujas que alimenta las ambiciones de un lord que quiere convertirse en el próximo rey de Escocia. O sea, historias ya muy lejanas al contexto que vivimos el día de hoy, pero en esencia son las mismas cosas que vivimos el día de hoy. Sin embargo, la fotografía muy a la, no sé, cuando vi 300, ¿no? Estas profundidades en estos dos colores, en este caso blanco y negro. Pero a mí lo que más me vuelve loco de lo que vi, y la fotografía es increíble, por supuesto, las brujas son fascinantes cuando se aparecen, cuando quieren esta forma animal también. O sea, a mí me encantó y creo que el lenguaje con el cual está narrado, o sea, la forma como se expresa Denzel Washington y aprendieron sus diálogos para llevarlo a ese idioma y contexto y narrativa shakesperiana. Me pareció fantástica y tenía muchísimo que no me topaba frente a una escena expresionista y asombrosa como esta llevada hacia el cine, ¿no? Que fue esta, esta, cómo lo llevas, cómo lo adaptas a Shakespeare, hacia, pues no al cine, a tu pantalla en este caso, a nuestra pantalla. El resultado me gustó, me fascinó de hecho, no lo he vuelto a ver, pero sí lo volverías a ver en un momento de arrogancia en mi vida para volver a toparme con una obra artística de este nivel. La tragedia de Macbeth, y si no me equivoco, está en Netflix. No, 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 no sé si está en Netflix, no estoy segura que esté allí, pero fuera de eso, tienes razón, sí se sentía como, como ver teatro, ¿no? Es como teatro. Es extraño. Sí, me gustó, pero no está en mi top 10, así que bueno, vamos con mi número 9. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Mi 9 es una película que es así, bueno, muy comercial, que es de Batman, de Matt Reeves. No me encanta Batman, ya creo que en otros episodios he expresado por qué y si no, pues se los recuerdo. O sea, Batman para mí no es un superhéroe, ya sé, me van a cancelar los amantes de Batman. I'm Batman. Pero, o sea, como que Batman y Star Trek, o ¿cómo se llama? Tony Stark, perdón. Tony Stark, Iron Man. Ajá, para mí son como, solo, no son superhéroes, solo es gente rica, ¿no? Y ya, que tiene juguetes que pueden hacer cosas. No, espera, piensa la vida de un ser humano de esos, o sea, en el día estás administrando tus compañías, en este caso Bruce Wayne, o en el caso de Iron Man, todas sus compañías en el mundo físico. Armamento, ¿no? Se dedica al armamento. Pues sí. Pero en las noches, donde pudieras estar en tu camita linda, con todo arropadito, con todas las cosas de lujo que tienes, ellos deciden ir y hacer justicia. No, es que eso es lo que a mí me parece súper inverosímil, o sea, es como gente rica, que lo único fascinante que tiene en su vida es buscar aventuras, porque todo lo demás ya no es. Claro, su vida está destruida. En ambos casos. Y es como... En el caso de Iron Man, su papá no lo quiere. O sea, en el caso de Batman, digo, güey, va a terapia y ya está, o sea, no necesitas hacer todo lo que haces solamente. Pero es que es oscuro. Exacto, entonces, bueno, por esa razón a mí Batman me parece un superhéroe súper blandengue en comparación. ¿Y por qué lo seleccionaste entonces en tu posición? Ah, a eso voy, a eso voy, ya sé, que a pesar de todos esos constructos que yo tengo de Batman, de todas las películas de Batman que he visto, o que me has hecho ver muchas de ellas. Ah, yo te he obligado. Que quede públicamente, que obligo a hacer en la rocha. Que se sepa, que se sepa, la verdad. Así como que te obligué a ver la película de Willow, ¿cierto? Exacto. Ay, no, eso estuvo hermoso. ¿Y por qué no está en tu top 10? Ya platicaremos, ya platicaremos. Déjame terminar. El punto es que, de todas las películas que he visto, esta es la que creo, desde mi perspectiva, de una persona que no es fan, la que más sentí como de, ah, ya, tiene sentido, bien. O sea, como que se salió de los otros Batman que he visto y eso me gustó. Por eso es que la puse en este top 9 o en este lugar 9. Porque dije, bueno, pese a que no soy fan, hizo que me gustara, me gustó la historia, me gustó como la contaron. La sentí como, sí, o sea, como que, ah, ya no siento que es tan blandengue Batman, ya siento que tiene más carácter, más personalidad. Entonces, por eso me gustó y por eso la puse. Y además el final con los villanos y eso, eso me encantó, porque a mí esa parte, pues, me encanta. Entonces, bien. O sea, cualquier cosa después de Ben Affleck, si no me equivoco, ese fue el último Batman, ¿sí? Cualquier cosa es mejor, ¿estás de acuerdo? Esto gana ahí. No sé, según los fans sí, pero pues no sé. Más allá del actor, porque, o sea, sí, obviamente sí es importante. O sea, como que sí se siente, no voy a decir que es real, porque es una historia de ficción, pero se siente más cercano, ¿sabes? Como que puedes empatizar y decir, claro, o sea, yo en su lugar me sentiría así. Es que es un Batman tremendamente joven, ¿no? Y creo que bajo este mundo de descubrimiento y llevado a la palabra del año que te define a ti, descubrimiento, creo que tenías mucha empatía por el personaje y lo que mostró en escena hacía match con lo que tú estabas pensando, sintiendo y al mismo tiempo transformándote en tu propia versión de Batman, Fernanda Rocha. Pues no sé si en mi propia versión de Batman, pero sí, entiendes lo que quiero decir. Sí, creo que ese es un tema de empatía, básicamente. Mi novena es igual de simple que la tuya, se llama El Proyecto Adam y es esta historia de Adam Reed, que es un viajero del tiempo, por ahí del 2050, que entra en una misión de rescate para buscar a Laura, que es la mujer que ama y que se perdió en este continuo espacio-tiempo en circunstancias misteriosas que descubres en la película. Es una película que, si no me equivoco, vimos estando en Francia, fue muy ligera, muy de, ah, está buena, tiene acción. Y a mí me latió porque habla sobre esta línea de tiempo, cualquier cosa que sea líneas de tiempo, a mí me llama y me captura totalmente. Y dado que este año no hubo muchísimas al respecto, hubo mucho más series, ya que nos hablemos en la siguiente edición de las series, nos vamos a volar, creo que ahí sí vamos a pasar unas tres horas hablando de todo esto. Pero el proyecto de Adam es muy palomera, muy como, mira, hay que sentarse, pedirse tu comida favorita y basta, la vas a pasar bien. Y es una película que habla justo de estos problemas de espacio-tiempo, en donde terminas atendiendo cuentas pendientes del pasado y corrigiéndolas. Es muy parecido a Back to the Future, pero llevado a una generación actual. Ok, yo puse en este lugar, en el número ocho, una película que se llama La Caída. Es una película mexicana que es de la directora Lucía Puenzo. Y bueno, la razón por la que lo puse es, no es la mejor película, no me gusta de hecho cómo está hecha en el sentido, y con todo respeto, porque yo nunca he hecho una película, ¿verdad? Pero me refiero a que hay cortes y transiciones que siento que son como muy abruptas y raras. Pero la razón por la que está en mi listado es porque son historias que merecen la pena ser contadas. Son historias que hace falta que más mujeres cuenten y que más salgan a la luz estos casos. Si bien en esta historia no hay un caso en particular que cuente, porque es la historia de una clavadista que sufre violencia en muchos aspectos por parte de su entrenador, pues sí retrata una realidad que ocurre con todas las personas, sobre todo mujeres, atletas de alto rendimiento. Ya sea que en este caso que son nadadoras o clavadistas, pero pues también hemos habido casos en gimnasia y en otros deportes. Entonces ya hemos visto muchos casos contados, sobre todo en estas series norteamericanas, bueno, estadounidenses. Y creo que en México, pues no sé, yo la verdad no sabía del caso. De hecho, ya después investigando vi que sí, como que sí hubo una historia de hechos reales en la cual se inspiraron para poder sacar adelante. Y además, en términos de la actuación, lo que hizo Carla Sousa de haber entrenado tres años de su vida para poder hacer las escenas de los clavados. O sea, creo que no he conocido en los últimos años una actriz tan comprometida con su papel. en México, mexicana. Y que ella haya hecho eso me hace sentir como guau. O sea, hay gente que se toma en serio su papel. Y eso creo que vale la pena destacarlo. Así que por esa razón es que coloqué aquí la película de la caída. Escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Mi octava película se llama La Hija Obscura. Y es un debut, tanto de la directora, que se llama Maggie Gyllenhaal. Y que también está participando o la llevaron al mundo de festivales como el Festival de Venecia, donde ganó el premio, el mejor guión. Ah, yo también tengo, en inglés se llama The Lost Daughter. Y es la ópera prima, justamente. Exacto. Y esa, pero para mí está en el 4. Está en el 4. Yo ya es en el 8. Y a mí me encanta Olivia Colman, que es la que realmente, esta mujer que decide tomarse unas vacaciones en la playa, en la historia, y en medio de esa tranquilidad se ve interrumpida por otra joven madre, que es Dakota Johnson, y su hija, quienes la hacen despertar recuerdos, pero muy vívidos y de pesadilla, de su propia experiencia como madre. Tú y yo cuando la vimos dijimos, ¡guau! Nadie estaba hablando de esto, ¿no? Eso me gustó mucho. Yo como mujer, y sobre todo en la fase, o en la etapa de vida en la que estoy, en donde estoy ya 100% convencida que lo mío en esta vida no es maternar, pues sí fue una película que me causó estragos, ¿no? Porque te hace, te cuestiona y retrata, como bien mencionas, John, una parte de la maternidad que quizás no ha sido tan exhibida en los cines, o en el cine en general. Y te habla de esta parte dolorosa, quizás no resuelta que tiene ella, o que no tuvo en esta relación con su madre, y al mismo tiempo con sus hijas, pero al mismo tiempo con esta, cómo se ve reflejada en esa joven, ¿no? Habla en muchas dimensiones de lo que significa ser madre y maternar y la maternidad, y es muy profunda. Tremendamente profunda, y recuerdo que le dimos oportunidad por el simple hecho de que estaba Olivia Colman, o sea, somos grandes seguidores de todo lo que hace, ¿no? Y cuando nos sentamos, filosofamos horas sobre esto, sobre la decisión, sobre lo duro, sobre el reconocimiento de cuando lo hacen bien, o sea, también hay madres en el mundo que sí quieren ser madres, y lo hacen brutalmente, pero requiere todo una responsabilidad, tiempo dedicado, dedicación, inclusive sobre ti misma, ¿no? O sea, eliminándote a ti como una prioridad para terminar siendo esa madre que esperas, o que el mundo espera que seas. Y esta película nos pone ahí, nos pone una crítica ahí, quita el romanticismo de maternar, y nos pone en una realidad cruda, en donde las consecuencias vistas en esta mujer adulta, en donde está tomando ya estas reflexiones de su vida, en su adultez alta, ¿no? y ahora viene solo la vejez para ella, pues la verdad, sí te hace viajar, y recuerdo que nos conmovió, Fer, esa es la palabra que sentí, nos conmovió, y nos hizo entender cosas, que igual tú y yo nunca nos hubiéramos atrevido a experimentar, pero lo logramos vía esta película. Quiero aclarar que todo este top 10 de las películas no está basado en ningún, ningún absoluto, ningún atributo que tenga las escuelas de cine para dictaminar este listado, este listado es solo porque se nos pegó la gana y nos encantó, ¿ok? Sí, porque ahora mismo seguramente... Una pura percepción personal. Pura percepción personal, ahora mismo los críticos de cine han de estar, sí, pero ¿cómo se atreven a poner esto ahí? No, con todo respeto, está súper bien, que lo hagan, hagan los suyos, esto está basado solo porque nos encantó, y sí, y ya, ya está. Bueno, pues esa película se repite en mi lugar 4, pero mi 7 es Wakanda Forever. Ya sé, es una película igual, ¿no? Súper mainstream, pero la verdad es que el trabajo que hicieron, y no solamente porque se vio representada parte de nuestra cultura, sobre todo México y la parte sureste, y la cosmovisión, etcétera. No solamente por eso, creo que desde el inicio, desde su origen, Wakanda ha sido una película que ha puesto los afrofuturos en la mesa, y que la gente que trabaja en la película, quien hace el vestuario, o sea, creo que cada persona que está ahí juega un rol súper importante de representación de otras culturas y otras cosmovisiones que anteriormente no habían sido representadas en el cine, y hay a quienes les pudo gustar y toda esta parte del superhéroe de Kukulkan, etcétera, les pudo haber gustado. Hay quienes dijeron que no, que porque la adaptación y no sé qué, pero creo que más allá de eso, nos puso a discutir temas que si de otra forma no se hubieran discutido, de otra forma, o sea, cuando habías discutido sobre, es que no le pusieron exactamente a Ketatkoa tal cosa, eso no se había discutido antes, entonces creo que tan solo por eso, el esfuerzo que están haciendo, ya sé, ya sé que es Marvel, ya sé que es un monstruo, o sea, eso todo ya lo sé, pero creo que el que estas historias sean contadas es súper necesario y me encanta, por eso lo puse en mi lugar 7. Ese es mi lugar número 6, coincidimos en ese listado solo por un lugar de diferencia, yo estoy de acuerdo contigo, creo que todo lo que sucede alrededor de Black Panther, dentro del universo Marvel, es lo más digno que hay respecto a cómo se toman en serio el abordar culturalmente algo, y si bien nos llevaron a estos afrofuturos, y lo llevaron de una manera bestial, brutal en todo sentido, música, tradiciones, ropa, pensamientos, cosmovisión, etcétera, ahora que nos dejan entender esto que está ocurriendo en Yucatán, y todo lo que tú y yo Fer en los últimos 4 o 5 años hemos sido muy obsesivos con esa zona del planeta, para estar experimentando, entendiendo, viviendo, explorando, nos hemos metido a estos viajes profundos en cuevas donde no entra la luz, y tú estás flotando en el universo, y arriba es abajo, y entender todo lo que sucedió con los mayas en ese lugar, de repente verlo representado, o atreviéndose a representarlo dentro del universo Marvel, lo hicieron con una dignidad interesante, y creo que la polémica tiene que ver más con esta cultura, que tenemos que hablar seriamente de ella, y tratar como de abrazarla, y ponerla en un lugar correcto, de que los latinoamericanos, cuando un latinoamericano comienza a tener este brillo, o esta atención, somos tremendamente críticos contra ese ser humano, cuando ese ser humano lo que está haciendo es alzar la mano y decir, voy a tener este valor de hacerlo, y lo hizo dignamente, creo que podrás estar a favor o no de lo que está haciendo con su orgullo prieto, si no me equivoco se llama su libro, la gente al parecer toma bandos, y solamente porque está Tenoch no le da oportunidad a estos contenidos de superhéroes, etcétera, pero para mí significa mucho, creo que abre una puerta, abre la posibilidad, dignifica la postura, y creo que en esta entrega de Wakanda, el segundo punto que me conmovió a Mifer, fue como iban a atravesar la muerte de Chala, que como todo el mundo sabe, Chadwick Boseman ya no está acá, en este plano de vida, y adentro de este filme, hay dos tratamientos superinteresantes en la historia, donde sientes la nostalgia de la pérdida, y lo hacen de una manera interesante, la historia contada dentro de este Wakanda Forever, no es la mejor de todas las entregas dentro de Marvel, pero me gustó todo el contexto cultural, y la forma en cómo se abordó, y por eso para mí es la número 6, y para ti significó la número 7. Mi número 7, es una que sí está en Netflix, se llama Madre Androide, ¿te acuerdas? ¿En serio está en tu top? En serio está mi top, si te das cuenta, liga el número 8 mío, que es la Hija Oscura, y la número 7, o sea, tuve que resolver temas maternales, en ese momento de mi vida, ¿estás de acuerdo? Y se atravesó, es una película que para la crítica, es una película de ciencias ficción apocalíptica descafeinada, ¿no? En donde es un viaje de absolución y de revolución, y donde la madre, no quiero arruinarte la película, pero el simple hecho de abordarla, desde un punto de vista, donde algo ha ocurrido tremendamente mal con la sociedad, y que se esté tocando un punto de vista, de qué pasaría con este tema de madre, y alrededor de los temas que vengo allá diciéndote en el podcast, me siguió moviendo, y pues la puse en mi número 7, la verdad es que no hay más allá, no tiene muchos atributos, respecto a cómo está grabada, ni a la gran historia que es, sin embargo, para mí significó, en ese momento de mi vida, algo importante, y por eso está en mi número 7, Madre Androide. Eso está padre, ¿no? Como decir, güey, pues igual es una película, en mi percepción es súper chafa, Sí. Pero, pero si para ti significa algo, pues eso es, ¿no? Y eso está bueno, o sea, al final del día, esas son las películas, o sea, sí las podemos apreciar, por, en muchos niveles, ¿no? Por su profundidad, por su actuación, por el vestuario, etcétera, pero, pues, las películas son como los vinos, la que te gusta es la buena, y pues ya está. Así es, eso siento crítico, seguro muchos están enojados conmigo, pero ya les dije que esto no es un podcast de crítica de cine. Bueno, a la mía, la sexta, es la de Nope, de Jordan Peeley. Wow. Y bueno, pues, ahí está, es una película rara, como todo lo que ha hecho él, ¿no? O sea, creo que, quien va pensando que va a ser distinto, pues, pues no, porque ya sabemos que él es así, ya sabemos que, que ese humor raro, a veces rancio, a veces negro, a veces extraño, y, pues, es lo que se ve en la película, y, y me encanta eso, porque, a veces en lo absurdo, o en estos límites, entre lo absurdo y lo real, en esos lugares se encuentran cosas interesantes, y me gusta que él se atreva a explorarlas. Y esta película, además, esta es mi cuarta, Fer, o sea, está en mi posición número cuatro, volvemos a coincidir por segunda vez en este listado, la ni la cuarta. Por tercera vez, por tercera vez. ¿Tercera? Ok. Para mí es una mezcla entre terror, pero con una dosis de ciencia ficción moderna, y creo que hasta mi punto de vista, es la mejor película, o el mejor trabajo que hemos visto de él en este momento, ¿no? Y, sí, me parece genial, me parece cómo te va envolviendo alrededor de la historia, cómo mezcla este terror psicológico, pero luego te mete a la intriga, luego te sorprende, luego los planteamientos y cambios son tremendamente originales, wow, y el final está increíble, y la escena post-creditos también es interesante, creo que es una película que es tremendamente viva en todos los sentidos, me gusta, me gusta lo que está ocurriendo, y si de esto va el cine de terror, creo que necesitamos más a Jordan Peeleys en el mundo para atreverse a contar estas narrativas distintas, me gusta este terror. Sí, que insisto, muchos dicen que Jordan Peeleys es como, no sé, como que, como que, no sé, como que una oveja negra en este género, ¿no? Pero yo no lo creo, o sea, insisto, yo creo que hay una brecha, una como rasgadura que está entre la ciencia ficción y lo raro, lo weird, y eso me gusta, que se explore ahí, ¿no? Como que se escarbe. Y en eso weird, o sea, si tú platicaras ahorita, si no hubieras visto la película, ¿no? Y te dicen, va una película de alienígenas, tema que me interesa a mí desde que soy niño, luego con un tipo de narrativo western, ok, y este toque de comedia que además de terror, que es lo más importante de todo esto, están mezclados estos cuatro elementos, ¿no? En un tema de pesadilla suburbana, pero en el oeste. Es como dirías, ¿cómo se va a ver eso? No tengo idea. Si lo pones en el texto, es como, no me lo imagino. Y no justo juega con eso, con cosas que no esperas, o que de repente estaba totalmente, echas un cliché en las narrativas de todas las películas, y él encuentra una manera distinta de asociarlas, y luego disociarlas, y seguirte manteniendo ahí. Sí, es muy extraño lo que pasa con lo que hace, así que lo aprecio, yo también lo aprecio, y por eso está ahí en mi sexta. ¿Cuál es tu sexta? Evidentemente como era Black Panther, ya tengo que saltar, me voy directo a mi quinta, Fer, yo aquí ya voy metiéndome más en mi listado. La quinta es una que estoy seguro que tú vas a adorar, así cañón, porque nos cautivó a los dos, nos emocionó, y la verdad creo que es una... ¿La presa? No, 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 no. Y no, no la quemes. La quinta es Red, en Disney Plus. Ay, bebito. Me encanta. La historia es de May, esta niña de 13 años, que es distinta a todo, y está empezando a descubrir quién es ella realmente, porque se siente distinta a todo, el statu quo que estaba viviendo en ese momento, pero en este proceso descubre que tiene el poder de convertirse en una enorme panda rojo, que la mete en problemas, evidentemente, que luego tiene que entenderlo y vivir, y luego descubre que sus padres tienen mucho que ver con la historia, y luego participan en un ritual, etcétera. Creo que tú y yo, y cada uno de nosotros, hemos sido esa May, esa niña de 13 años, y aunque hoy tengas 40 o 50 o 30 años, no sé tu edad, estoy seguro que sigues redescubriéndote todos los días, o tratando de consolidar a ese panda rojo que vive dentro de ti. Muchas de las conversaciones que tenemos tú y yo, Fer, es como de, mira, somos luz y oscuridad, somos esta persona en el micrófono, pero dentro de nosotros también vive otra cosa, y creo que lo que esta película te enseña es a vivir en todos los tús, en todas estas versiones que eres, y encontrar este poder genuino, este poder increíble que vive dentro de ti, y que lo puedes compartir, porque es tu superpoder, es tu forma de entender, es tu uniqueness, es tu singularidad que compartes con la gente que te rodea, y que esta película esté hablándole de estos temas a esta generación, me parece interesante, porque está poniendo en la mesa temas de psicología, temas de relación social, temas del mundo en el que estamos viviendo, y de lo importante que es descubrirte a ti mismo, a mí me encantó, Red de Disney Plus, creo que es una de las mejores películas de los últimos años de Pixar. Ay, qué hermosito, sí, coincido, estuvo muy linda, y no la había considerado, no la consideré en mi listado, lástima Red, pero lo que sí consideré en el lugar 5, es esta última entrega de Depredador, La Presa, de Dan Trachtenberg, y bueno, pues estuvo buenísima, ya hablamos de ella en otros episodios, la verdad es que a mí me encantó lo que hicieron con el Depredador, le dieron un giro, le dieron un, o sea, para mí esta es la, sabes, como, para mí esta es la película de Depredador, o sea, ya quedó en el pasado las otras, ya lo olvidaste, ya adiós, lo siento, esta para mí es la película de Depredador, y de eso va, y me encanta, como, ay, no sé, resignificaron todo el concepto, ¿no?, del alien, y de la fuerza, y obviamente el empoderamiento femenino, me encantó. A mí me gusta mucho, o sea, lo que culturalmente hicieron con la película, es mucho de lo que pasó con Wakanda Forever, ¿no?, de cuando abordan una narrativa, o tocan una cultura, la entienden y la plasman, aquí el reto era, ¿cómo hablar del Depredador, cuando ya todo el mundo lo conocemos, en los inicios, o sea, yéndote hacia el pasado, el origen, el origen, o en ese momento, al menos, donde colocaron la línea del tiempo, donde los humanos de ese momento, lidiaban con alguien tecnológicamente avanzado, y de repente, te das cuenta que ellos mismos, también tecnológicamente, pues también estaban en una curva, también en el pasado, o sea, no era el Depredador que conocimos, en esa selva, con Arnold Schwarzenegger, era. No, porque ahí ya era el futuro, y aquí es el pasado, y también es rudimentario, dentro de sus alcances. Exacto, y más tribal, entonces, la pelea tribal, donde la tecnología, deja de ser menos importante, y empieza a ser más importante, la habilidad, ¿no?, entre ambos. ¿Sabes qué? Para mí esa metáfora es preciosa, porque para mí eso es lo que hoy está pasando con la tecnología, ¿no? O sea, como que mucha gente dice, no, es que la tecnología nos va a reemplazar, y bla, 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 y para mí esa película es una muestra de, no, porque siempre este ingenio, esta espontaneidad, este, como este glitch, que solo existe en el ser humano, o sea, que no sabes qué esperar, que dependes de un montón de factores, para tomar una decisión que puede cambiar tu vida, o la de un montón de personas, eso para mí es la esencia que hace que, no importa si tenemos o no la tecnología más sofisticada, siempre vamos a poder hacer cosas distintas, simplemente por esa capacidad que tenemos, ¿no? Y eso me gusta de la película, que te muestra que a pesar de que los humanos, en esa película, tenían herramientas pues bastante rudimentarias, aún así lograban en este, en este tribalismo, ¿no? Y en esta reunión, y en esta comunidad, poder resolver el problema que en ese momento estaba enfrente. Sí, es increíble que muchas de las respuestas que hoy estamos buscando en este futuro para ellos, ¿no? Las respuestas ellos ya las tenían, solo que las olvidamos o no las transmitimos, y de repente regresar a estas narrativas tribales, ¿no? Y ver cómo éramos y qué era importante, también te lo pone, ¿no? Pone un estado de la humanidad que, que la verdad, hoy que lo vemos, suena aún deseable. Y de repente ver en ese momento de la humanidad, la llegada de este alienígena que viene a, pues, como parte de sus rituales culturales, de ellos también vienen a cazar, y aquí es donde se hacen machos alfa depredadores, ¿no? O sea, la tierra era como, sí, tu cuarto de entrenamiento en lo que tú sigues madurando, o sea, este choque es increíble, lo hace, también creo que dignifica todo lo que ha venido pasando también con, con el depredador. Recuerdo estas películas basura, depredador alien, y depredador la venganza, depredador contra Chucky. Eso ya no, pero, o sea, sí saben a qué me refiero, ya habían prostituido todo el concepto de depredador, y luego llega esta y totalmente restaura todo lo que venía ocurriendo mal. Oye, ahorita que hiciste eso, neta, ahorita que acabemos de grabar, voy a ir a mi journey y le voy a poner que imagine depredador contra Chucky. Ya había pasado, creo que en Player, Ready Player One, creo que por ahí hay, hay una escena épica al final, donde salen los Chucky, ¿no? ¡Chucky nos están atacando! Y creo que por ahí también había depredadores, o sea, creo que esa película lo logró juntar durante unos minisegundos. Seguro ahorita hay unos nerds que dicen, no es cierto, esto nunca pateó, pero creo que sí lo vi, pero no, no me hagan todo caso. Muy bien, ¿cuál es tu quinta? Como ya te dije, mi quinta era Red, la cuarta es Knop, lo cual tú ya la dijiste, eso me lleva a mi tercera. Vale. Y mi tercera es una española que nos moló. En verdad nos encantó, nos filipó durísimo, se llama Competencia Oficial, donde está Antonio Banderas, Penélope Cruz. No manches, yo no me acordaba, está buenísima. Es una comedia, que ojo, es una comedia argentina, ¿eh? Pero evidentemente, estoy hablando de ti, porque pues está Antonio Banderas y Penélope Cruz y la matizan, la matizan en sus tonos. Fer, no esperábamos nada. No, está brutal, qué bueno que la pusiste, a mí se me escapó por completo. Esperábamos ver una comedia de, ay, no quiero pensar en nada. ¿sabes qué esperábamos? Creímos que era como un chick flick. ¿Te acuerdas? Que dijimos, ay, bueno, hay que mezclar. Se van a enamorar, se van a engañar, es tan guapo los dos, ya, problemas de amor, ¿no? Y de repente, mole, cada cosa, era un golpe en la cara, y ojo, esta sí la quiero analizar como desde dos ámbitos. La historia es delirante, es una comedia profunda, en donde están discutiendo cómo van a actuar. Antonio Banderas representa a un actor, o sea, casi al mismo, ¿no? Tomando los papeles, el guión, a Penélope Cruz, dirigiendo lo que va a ser una película. Luego llega Oscar Martínez, que también, que es un gran profesor actoral, y entonces, en medio de que odie la arrogancia de un Antonio Banderas, hay un choque entre egos en ese lugar, y no tiene nada de respeto, pero cuidan el argumento de lo que va a ser la película, y, ¡guau! Y luego, cada actuación en seco, o sea, de repente ves la cámara solo enfrente de ellos, y ellos entrando en el personaje que van a grabar en la película, y te conmueve, y no, no, nos lleva, nos gira, nos trae, nos azota. Esta película te mueve cada sentimiento, te hace reír, te enojas, tomas postura, es como, ¡no! Banderas tiene razón. Y, bueno, es una película increíble, que Amífer me dejó extasiado, creo que hasta descorchamos una botella de vino, cuando te... Sí, es cierto. Te acuerdas así como de, ¡yo le! Sí, es cierto, ese día... Al final nos tomamos una botella, es que no había forma, es como que, exacto, no, solo el vino podía hacer pasar ese trago. Sí, no una coca, no un whisky, un buen vino. No un agua, no nada, solo el vino. No, es que sí, tienes razón, estuvo muy brutal, qué bueno que la pusiste, a mí se me había pasado, pero sí, o sea, trata de todo menos de lo que piensas que va a tratar, o sea, es una película que al final, para mí, tiene que ver mucho con el ego, ¿no? Pero lo retrata de una manera totalmente distinta a la que usualmente en las películas se trata sobre el ego, entonces sí, hay una escena sobre el ego que me encanta, que si lo haces en la vida real te abalacean, o sea, te demandan, ¿no? No quiero quemar la película, no quiero quemar nada, pero en verdad es como, si tienen que confiar en una de mi top 10, así, confíen en esta, se llama competencia oficial, no recuerdo en qué plataforma está Fer, pero está en plataformas, no recuerdo en dónde la vimos. Ay, es que ya son tantas que, la neta, yo ya me confundo. Yo estoy mezclado, y ahora con Apple Plus, que afortunadamente todo lo mezcló en una, yo ya no sé cuál es cuál, ni en dónde está, o sea, pero competencia oficial, en verdad, si hay una película que se les haya escapado, que no le hayan dado esta oportunidad, competencia oficial es una buena, muy buena manera de invertir en ese tiempo. Bueno, pues mi cuarta, ya la dijiste, era la hija perdida, o la hija oscura, le pusieron, o The Lost Daughter, y mi tercera es Amsterdam, de David Russell. ¿Qué tal? También me encantó, también me encantó, o sea, la verdad es que, igual, como que no esperábamos mucho, me acuerdo perfecto, que me dijiste, ay, bueno, tiene rato que no vamos al cine, y me metí a la, era la que estaba, y dijimos, va, pues vamos a darle una oportunidad, y tómala, la verdad, me gustó muchísimo, porque habla sobre, sobre la amistad, la bonita amistad, y, ay, no sé, es un, es un tema que, que, que está precioso, creo que, que te, te recuerda, qué significa la verdadera amistad, qué significa, no, más allá de la historia que retrata, que, que, se trata de todo menos de la amistad, pero, al final del día, lo que hace, es que tú recuerdes, no, qué significa ser amigo de alguien, la lealtad, creo que son, me voy a escuchar como una viejita, pero valores, que ya no vemos tan representados, son valores, que no, son, la sociedad actual, sí, estoy de acuerdo, y a mí, a mí, creo que de la película, hay una idea que, que sí me llevé a mi vida diaria, y dije, si es verdad, esto ocurre, la versión que eres hoy, es posible, en este contexto, por ejemplo, tú y yo, Fer, vivimos una versión de nosotros, en París, y no puedes replicar, esa versión de nosotros, en París, en Querétaro, aunque somos la misma persona, estamos en líneas de tiempo distintas, en contextos distintos, con libertades distintas, en Amsterdam, por eso, se llama Amsterdam, hay una versión de ellos, y uno de esos personajes, lo sabe, y les dice, cuando salgamos de aquí, esto va a acabar, aunque la amistad perdure, por el resto de los días, aunque nos recordemos, estos días que estuvimos, en este lugar, esa versión que fuimos, ya nunca va a regresar, eso es precioso, es precioso, porque, además, cabe mencionar, que están como el cliché, de los actores del momento, está Christian Bale, está Margot Robbie, hasta Taylor Swift, o sea, está obviamente, Anya Taylor-Joy, que está en todas las películas, ya en este momento, está Rami Malek, está John David Washington, o sea, tú dirías, ay, claro, es un cóctel, de un montón de actores, este, como del momento, clichés, pero Nita, Nita lo hacen increíble, lo hacen increíble, sí, porque, porque justo esto que dices, John, es lo más precioso de la película, de cómo te experimentas, en versiones distintas de ti, dependiendo en el lugar en el que estás, y en el contexto en el que estás, y cómo, esa, escapar, o, cómo el permitirte escapar, dentro de tus posibilidades, de esa realidad, en la que hoy estás, te convierte en otra persona, a tal nivel que uno de los personajes, le dicen que está loca, ¿no? Que, que, que algo está mal con ella, pero no es que esté mal algo con ella, simplemente es que, ella ve la vida desde una perspectiva distinta, porque, como que una parte de ella, se quedó atrapada en ese contexto. Fer, es que, vamos por la vida, tratando de replicar, emular, algún recuerdo, que vivimos, o sea, hay gente que está tratando de emular, lo que sintió cuando fue a Acapulco, ¿no? Y, y, tienes que aprender a soltarlo, esa, esa, esa versión de ser humano, que fuiste, que hoy ves románticamente, ya no eres hoy, quizá eres un ser humano mejor, y esa es la oportunidad, que quizá te estás, no permitiendo experimentar, esta versión mejorada, de lo que sucedió, después de esa cosa, y lo que hacen los seres humanos, es que desperdician una parte importante de su vida, en lugar de descubrirse, en esas nuevas versiones, y, lo que imprimen es tiempo, en tratando de replicar, una versión pasada, y creo que, esta película a mí me, me dice, no, 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 no perdas tiempo en ese lugar, trata de, llegar a una versión mejor cada vez, o al menos, la versión correcta, en el contexto en el que estás, porque un día eso va a ser el pasado, y también lo vas a añorar, entonces, ¿cuántas Amsterdam, puedes recolectar en tu vida? Muchísimas, ese es el secreto, entonces, yo tengo ya, nuestra colección de París, tengo nuestra colección de Querétaro, tengo nuestra colección de los cines, y cada una de estas cosas, y así es que se van acumulando, por decenas, o cientos, o tal vez miles, son versiones que, las he guardado, en lugar de solo tratar de esforzarme, por replicar una, y Amsterdam, me llevó a ese lugar, y a esa conclusión. ¿Cuál es tu tres o dos? Ya perdí la cuenta. Era la tres, ¿te acuerdas? Competencia Oficial, y eso me lleva a la dos, y casi creo que puedo estar, eh, compartiendo una contigo, y se llama, el menú. Ay, está también en mi top dos, tin, 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 tin. ¿Es el dos también? Ese coincidió, ese sí coincidió exactamente. A ver, esta la tengo que contar rápida, es, no voy a decir nada de la película, pero, recuerdo que cuando fuimos al cine, nos enseñaban el tráiler, una y otra vez, y tardamos cerca de ocho meses, en tratar de verla, porque nunca la estrenaba, ¿no? Y la estrenaron hasta finales de noviembre, Fer. Sí. O sea, ya había una expectativa, muy cañona, la razón por la cual teníamos expectativa, era porque, nosotros, ahora nos hemos convertido en una especie de analistas de la comida, es decir, estamos cuidando lo que comemos, estamos muy metidos y con mucha conciencia en qué significa la comida, el proceso de crearla, el proceso de cocinarla, nos parece algo fascinante esta mezcla de químicos y temperaturas y contextos y presiones que originan eso, ¿no? Y de repente el menú nos traía eso, pero ahora llevado en una narrativa donde estaba, además, ¿no? Varias personas que admiramos en el mundo de cine y que, y que la verdad nos causaba una emoción interesante. Curiosidad, curiosidad. Una curiosidad, esa es la palabra correcta, mucha curiosidad. Y cuando estuvimos finalmente ahí, ¡wow! ¡Qué cosa! Es que justo estuvo, estuvo muy padre porque va de todo menos de la comida, ¿no? O sea, se trata obviamente en un contexto, por eso la película se llama El Menú, porque ocurre en un restaurante, pero la película no se trata de esos, la película se trata de los creadores, ¿no? Así es. Y llámese creadores de contenido, artistas, gente que crea cosas. Y de cómo, no voy a hacer spoiler, pero de cómo esa creación, y cuando eres creador de lo que sea, o sea, puedes ser escritor de lo que sea, si tú estás creando algo, ya eres creador, ¿no? Tiene un beside o un lado B, que a veces es muy negativo, porque atraes a personas que a lo mejor no quieres atraer con tu creación, pero pues ahí están, ¿no? Y ahí están porque el modelo económico te hizo que tenías que ponerles una mesa, ¿no? Y, y no sé, o sea, es que pienso en todos los aristas, ¿no? De eso, de la creación, y que también viene de vuelta la crítica hacia el creador, ¿no? De para qué creas, para quién creas, porque creas, y otra vez el ego de decir, ah, pues no te hagas, también creas porque te encanta, que te acaricien el ego, porque te encanta, ¿no? O sea, es como una ida y vuelta de, sí, los creadores, pero sí la gente que consume a esos creadores, es increíble, me encantó, y que el pretexto o el móvil sea el menú o la comida, eso está brutal. Brutal, sí, la verdad es que, o sea, les acabo de decir que me hagan un favor y que vean la película argentina-española, ¿no? Pero el menú es una verdadera exquisitez narrativa en términos de lo que pone en la mesa, la temática central, la forma en cómo cierra, lo que te deja, el resultado final de haber contado durante más de hora y media todo lo que ocurre adentro del filme, te lleva con una, o sea, la verdad, al menos de mi lado, Fer, con una validación de, mira, en BlackBot somos creadores, y en BlackBot no ponemos sillas ni mesas a personas que no queremos, ¿no? y llámalo personas o compañías y de repente en esta película eso, esa pregunta, ¿no? Es una de las preguntas importantes al interior en su planteamiento y la manera en cómo lo hace, no, bueno, a mí el menú es una película que sí voy a volver a ver, o sea, voy a volver a repetir menú, me voy a aborazar, en esta vez voy a sentirme como Buffet, porque seguramente voy a encontrar nuevas cosas que no vi en este primer vistazo, y la actuación, si bien no es como para pararte de pie y aplaudirles, si te llevan a un momento donde yo haría eso, ¿no? O sea, es como, sí, sí, hazlo, corre, ¿no? Sí, sí, es como con que vas validándote y las personalidades que están adentro, ¿no? Que al final viven en el mismo contexto, pues se encaja con alguno de nosotros, es como una foto de la realidad social de lo que hay afuera, ¿no? Y eso es interesante, es muy interesante. Y de la realidad social y del rol que a veces jugamos, ¿no? A veces eres el crítico, a veces eres el, el, el que tiene las ganas de invertir, a veces eres el, el ingenuo, no sé, hay como, ajá, como que cada arquetipo de los que están ahí sentados, en algún momento has sido o en algún momento te has identificado. Creo que el único spoiler que voy a dar respecto a tu comentario que acabas de dar, es que la película plantea que en la vida solo hay dos posturas, los que crean o los que devoran. No, los que sirven de servir, no, no de. Y los que devoran. No de que no son útiles, sino de que literal sirven. Y de los que devoran. Eso es lo que plantea la película. Y ya, o sea, es como, es así, todo, 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 todo coincide en, ¿de quién soy? ¿De qué bando estoy? ¿Dónde estoy parado? La película te obliga a tomar bando, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde te vas a parar? ¿A quién vas a aplaudir? ¿A quién vas a subir? ¿A quién vas a señalar con el dedo? Porque lo vas a hacer. O sea, si no tomas ese bando, entonces ya estás muerto, ¿sabes? Es como la película te expulsa, te vomita. Si estás dentro todavía de este lugar, vas a tomar un bando, y al final, ese bando tiene una consecuencia y es increíble. Muy bien, vamos al número uno. Ya llegaste a tu uno, Fer. Sí. Guau. Ya sabemos, ¿no? Ya sabía. Se sabía. Se sabe. Se sabe. Dejamos un capítulo entero para esta película. Sí. Everything, everywhere, all at once. Brutal. Todo en todas partes al mismo tiempo de los queridos Daniel. Los Danieles. Brutal, brutal, brutal. Brutal. O sea, ya, no hay más que decir. Se sabía desde que se vio la primera vez, sabíamos, esto es, este va a ser nuestro top uno. Sí. Es espectacular. Es impresionante. A mí me encanta. Es profunda. Es life changing, ¿no? Sí, sí, sí lo es. Para mí lo fue y lo sigue siendo hasta ahora. Hay muchas cosas que siguen pasando, que sigo enlazando a esas escenas, a ese contexto y que creo que esa es una pregunta eterna, ¿no? El significado, ¿qué sentido tiene estar aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Si las cosas importan o nada importa? ¿Si esto tiene algún tipo de sentido? Y esas son preguntas que, como lo dije al inicio, cuando me hiciste esta pregunta de cuál era mi palabra, pues que esto es parte del descubrimiento que he tenido, ¿no? Que coincido con la película, nada importa y como nada importa, pues todo es importante también y es un canvas que tú puedes tomar y apropiarte y darle tu propia interpretación y tener tu propia dona. Y hay un montón de cosas en la película que, de hecho, desde que se lanzó, yo en mi foto de, no la de perfil, sino como que el cover que tengo en Facebook es la imagen de las rocas riéndose, ¿no? Eso es algo que está en mi mente todo el tiempo y es brutal, es brutal, es una película increíble. ¿Y sabes qué? Esta productora A24, ¿no? Creo que por primera vez se va cerrando ciclos. Es esta compañía que está invirtiendo talento, dinero, inversión, producción en sacar proyectos que están realmente creando cultos contemporáneos en narrativas. A24. Eso no había ocurrido. O sea, hoy estás acostumbrado a, no sé, a ver Sony, a ver 2070 Fox, pero la filosofía que tiene cada una de ellas es como, ah, no sé qué están buscando, o sea, solo están buscando hacer dinero y ya, películas que generen dinero. Y de repente, A24, te vas dando cuenta que ha rescatado la filosofía de, a ver, soy una compañía que va a narrar este tipo de historias y lo está logrando. Entonces ahora, no solamente la película capturó totalmente mi emoción, sino que ahora me he vuelto fan de A24, la productora que hizo posible este proyecto. Y eso, eso a mí me emociona porque ya no habíamos visto compañías de este estilo. Si sumo, la de Everything Everywhere, All At Once, junto con El Menú, fue un gran año. O sea, estas dos películas me hicieron sentir como ese 1997, cuando fue un increíble año. creo que volví a sentir entre las sumas de estas dos películas como esa emoción de cuando vi por primera vez The Matrix y que dije, oh, wow, ¿no? Estas dos me lo entregan. O sea, fue brutal esa sensación. O cuando vimos por primera vez Vi de Vendetta que también era como, oh, yeah, ¿no? Algo se movía intelectualmente dentro de ti que te daba significado y que sigue vivo. O cuando vas a ver The Fight Love y sales emocionado tratando de decir que se jodan los corporativos, ¿no? Así me siento. Creo que estas dos películas cierran el momento energético, creativo, intelectual y filosófico en el cual estoy parado hoy en este mood actual en donde mi filosofía ha cambiado y no está en mi listado y me dio mucho coraje no meterla por... Me da mucho coraje. Me da mucho coraje. No meterla porque debió haber estado, creo que Bardo, como una mención especial en mi listado, esta falsa crónica de unas cuantas verdades, creo que es una película súper introspectiva de su creador, Alejandro González Iñárritu, donde hay de dos, o te vomitas de la porquería que estás viendo o te fascinas ante el valor de ponerlo. Creo que hay una imagen muy puntual, a mí en particular, en el filme que me conmovió al nivel de lo que me conmovió la de Everything, Everywhere, All at once, cuando él está hablando con su padre en el baño donde él tiene este cuerpo de niño pero la cabeza de adulto y su padre está en la estatura de adulto hablando mutuamente entre ellos dos. O sea, un momento como esos acaba de ocurrirme exactamente hace 12 horas con mi padre, ¿no? Solo que mi padre sí está vivo aquí y me lo dijo y platicamos y eso me conmovió al grado de que ahora mismo estoy absolutamente conmovido con esa escena. Creo que Bardo nos lleva, a mí en lo personal que he estado también en el mundo de la televisión, justo behind the scenes, en la parte de producción creativa, etcétera, o en la parte de radio donde también estuvo González Iñárritu. O sea, entiendo muy bien los escenarios de esa jungla que ponen. Sentí yo también y caminé en esas madrugadas en las calles del centro de la ciudad donde vivimos en algún tiempo también Fer, ahí fue donde habitamos un instante de nuestras vidas, una versión de nosotros está ahí. O sea, hay muchas cosas que logro espejear y entender a González Iñárritu y luego también yo mismo logro reflejarme en esas cosas porque dentro de esta arrogancia del personaje me he reflejado muchas veces dentro de Bardo y Bardo fue interesante. Me enojo por no ponerla porque bien podía haber adivinado que probablemente el menú lo ibas a poner tú también y hubiera entrado en esa postura. Pero bueno, ya lo puse como una mención especial. Bardo significó mucho para mí y me dio coraje no incluirlo en mi top 10. Bueno, pues antes de pasar a los comentarios que nos dejaron de las películas que fueron top para quienes nos escuchan, me gustaría hacerte la misma pregunta ¿cuál es tu palabra del año, John? Ándale, ya se me regresó. Espiritualidad. Mi palabra del año es espiritualidad. Llevamos unos cuantos días en el que decidí y tú también pero estoy hablando desde mi perspectiva decidí abrir una puerta que yo había pues no validado que había descalificado que inclusive había dicho esto no lo necesito y de repente te das cuenta que el cuerpo no es nada sin esa parte espiritual y esa parte espiritual no es nada sin la parte mental de repente estoy viendo una trinidad de cuerpo mente espiritualidad que son un todo y haber puesto un pie haber vivido un instante dentro de esa espiritualidad me dio un nuevo despertar me dio una nueva librería una nueva biblioteca de libros que no se leen con los ojos y es un nuevo conocimiento no lo veo como un conocimiento único sino como algo que se integra y me parece inquietante totalmente atractivo me siento como magnéticamente atraído hacia allá aunque trato de equilibrar justo las otras dos fuerzas creo que espiritualidad es algo que ha despertado aunque en todo el año no hablé nada de espiritualidad quizá consumía contenidos que me iban llevando de poco en poco hacia allá finalmente los últimos días de mi vida y las últimas horas de mi vida han estado marcadas con esa brutalidad acentuada en bold gigante con colores neón esa palabra y tomando una relevancia de ese mismo tamaño y creo que estoy en el kindergarten del tema y creo que se va a tratar mucho también de explorarlo en los siguientes años espiritualidad es la palabra más importante para mí en el año wow que bonito me da mucho gusto por ti por todo lo que está pasando creo que al final del día una de las preguntas que nos hacían en el podcast que grabamos era eso de cómo lidiamos con ser pareja y hacer todo lo que hacemos y creo que una de las cosas que no sé si lo mencioné pero si no lo menciono ahora pues es el tema de no perder esa individualidad el que estés con alguien que padre que te puedas compartir con una persona eso me parece maravilloso pero que no dejes de lado quién eres y de ocuparte y preocuparte por ti mismo creo que es primordial para cualquier tipo de relación y me alegro por ti y ahora sí vamos a los comentarios que nos dejaron si quieres comienzo yo que ya tengo acá listo esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black inteligencia colectiva ideas opiniones preguntas hipótesis conclusiones y provocaciones que discutimos contigo inteligencia colectiva en Creative Talks Podcast nos escribió Charlie Díaz saludos a Charlie saludos a Charlie que gusto y dice sin orden de preferencia van mis 10 películas Stutz no la había escuchado The Northman esa se repite varios dijeron esa no la hemos visto ya está en la plata es que sabes que algo que diga vikingos ya no es que mira tú tienes un serio problema con las películas de fantasía hacerte ver El Señor de los Anillos fue todo un tema pero no todas no todas lo sé por ejemplo ya que viste The Willow que también es un tema muy hacia allá ya ábrete ya métete está bien The Northman todo en todas partes al mismo tiempo Top Gun Wakanda Forever Blonde Crónica de un amor efímero Dragon Ball que bonito Dragon Ball Super Hero Chip and Dale ay a poco estuvo como la de Rescue Rangers ajá y The Batman eso es lo que nos dijo Charlie Díaz Nancy Fernández nada más nos dio dos porque eran las que en ese momento recordaba Wakanda Forever y Batman Citlaly coinciden mucho contigo ya vi ya vi Citlaly Delgado dice en todas partes que supongo que se refiere a la de todo en todas partes al mismo tiempo y dice es la única que me ha dejado un sabor exquisito ay que buena descripción imagínate en un póster esa frase es la única que me ha dejado con un sabor exquisito a 24 te va a contratar para hacer esa reseña exacto Mónica Costa Las Nadadoras no sé de qué va no sé no la vimos no sé pero Elvis Atenea esa no la vimos y dice que es un film en plano secuencia impresionante de 99 minutos ahí está todo en todas partes al mismo tiempo también coincide que está impresionante y The Lost Daughter otra vez la ópera prima de Maggie Gillinghall y bueno pues ahí se repitieron algunas de las que nosotros dijimos tiene buen gusto muy bien pues no sé voy con la mía ¿llegabas tú la tuya? no 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 eso fue Facebook voy a mi Facebook voy a mi Facebook bueno dale dale en mi Facebook Eric de la Torre vio Top Gun que no vimos hay que verla estamos esperando verla en un avión ¿no? más o menos en un autobús sí algo así pero para él es Top Gun y Batman ¿no? Charlie Rodríguez Chavos dice todo en todas partes al mismo tiempo y Nop esas le encantaron hay un comentario aquí déjamelo despliego de Tete Rodríguez que respondió por dos es decir valida lo que Charlie está diciendo Gustavo Herrera no puso pero me hizo una pregunta es ¿te gustó Nop? y yo le puse zip así que también le gusta Nop Nancy Fernández Wakanda también a ti te contestó abrazo enorme y Batman también le gustó Fanny Mancilla le gustó Bardo sí mi mención es honorífica y también me contestó Mónica Costa ¿te das cuenta cómo Mónica va distribuyendo el amor para todos lados? o sea te comenta a ti pero también me comenta a mí y a mí también me puso que las nadadoras y la palomera de Top Gun ok ahora voy a mi Twitter 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 ¿alguien más? sí aquí tengo arroba Bigram 0 que nos dice mis favoritas que vi en 2022 aunque no todas son estrenadas en este año el canto del cisne se vale Finch Joy el nombre del éxito regreso al espacio el teléfono del señor Harrigan Vivero y Belle Epoch ¿te acuerdas de Vivero? Vivarium también la reseñamos en este año es verdad la dejamos fuera Fernanda Rocha pobrecita y es una gran película gran pero es una película vieja si no me equivoco tiene dos o tres años de haberse estrenado pero fue hasta este año que la vimos en las plataformas gran película la reseñamos también en alguna versión de las Crave Talks muy bien Dante Luna nos arroba el Luna Dan nos dice una película que se llama Vaca The Black Phone sí es cierto eso estuvo buena el teléfono negro mira no es excepcional pero vaya que nos encantó sí No estarás sola Alcarrás es que me está costando un poco de trabajo porque él no puso texto sino imágenes La Chica Salvaje Everything Everywhere All At Once Amsterdam Nob El Hombre del Norte Nordman y Érase Una Vez Un Genio esas son las películas que nos dice y por último Fercho.es arroba Fercho.es guión bajo nos dice Nob Everything Everywhere All At Once After Sun Bardo Top Gun Pleasure Turning Red The Norman The Worst Person In The World te nombro en el silencio ok y dice las dos de 2021 que fue la de The Worst Person In The World y Pleasure se estrenaron este año pero por eso las incluyo ya perfecto yo no puse nada en Twitter o sea erré no les pregunté pero voy a leer mi Instagram te parece bien vámonos a Kim Zelaya Solano le mandamos un abrazo ella escribió la chica más afortunada del mundo que si la vimos te acuerdas estaba linda la verdad otra se llama No te preocupes cariño y El Ángel de la Muerte Misael abrazo enorme El Menú por supuesto y también le gustó todo en todas partes al mismo tiempo coincido con él y ya nadie me peló más en Instagram Muy bien pues coincidimos en bastantes y hay otras que no conocía y que no había escuchado de ellas así que me voy a poner a hacer mi tarea y verlas porque siempre sus recomendaciones son bastante buenas y además siempre está bueno ver de todo un poco ¿Tienes más recomendaciones? Yo tengo las de LinkedIn Ah no yo en LinkedIn no puse nada Ah ok tú no pusiste en LinkedIn yo sí pero tú pusiste en Twitter y yo no con eso se equilibra la balanza En LinkedIn tengo a Iván Mejía que dice este año hubo grandes películas no he visto muchas pero por el momento la que más me llegaron con alguna reflexión o mensaje profundo fueron estas todo en todas partes al mismo tiempo el sentido del tiempo eso lo reflexionó Wakanda Forever le dio el sinsentido de las guerras Pinocho de Guillermo del Toro el sentido de la vida a ver ¿Cómo viste Pinocho Iván Mejía? Nosotros estamos ahora mismo tratando ya de verla estamos unos días de que la estrenen en la plataforma ah probablemente él está trabajando en el cine y la vio si no seguramente si hubiéramos visto a Fer Pinocho de Guillermo del Toro hubiera estado seguramente en este top 10 te mandamos un abrazo Iván y tengo a Santiago Velasco Ramírez que dice entre tantas se me viene primero la memoria la de Nausicaa del Valle de los Vientos la primera producción de Miyazaki wow era linda Nausicaa es fantástica y Miyazaki también y ya está esos son los comentarios que me dejaron en LinkedIn Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black pues muchas gracias a todos todas quienes participaron ya saben que siempre es un placer leerles y para la próxima semana pues váyanos dejando en nuestras redes sociales cuáles fueron sus series favoritas estoy segura que en series hemos visto más que películas pero no quiero generalizar a lo mejor hay quien vio muy poquitas series pero en nuestro caso no fue así vimos muchísimas series así que seguramente el podcast de la próxima semana va a ser más largo 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 y debatido Fer porque hubo unas que nos llenaron el alma y otras que vomitamos pero que de alguna manera nos llamaron la atención o sea sí hemos destinado muchas horas horas hombre en ese contenido adicional hay una película de ciencia no perdón de terror que está ahora mismo siendo trending topic durante varios días en el mundo online y esos mundos que te encantan Fer de redes sociales no la hemos visto por eso no la incluimos pero todo el mundo dice que es una bestialidad y es un antes y después del género ya en la siguiente edición del podcast les contaré un poco de ella solo como pendiente porque no la investigué y no la pude encontrar en ningún lado pues ya veremos ya veremos de qué se trata y yo también estoy esperando que se estrene Avatar híjole es que hay unos que la vieron que dicen que nada eh así como ¿quién dijo? varias personas que sigo en Twitter que están metidos estos analistas de cine que dijeron híjole no lo sé ah bueno yo no sé mira yo nunca me dejó llevar perdónenme los quiero mucho pero yo nunca me dejó llevar por sus sugerencias siempre me dejó llevar más por mi intuición así que pues o sea de que tienes ganas de verla tienes ganas de verla ganas muchas ganas esa y Pinocho por supuesto ya queremos verlas sin duda pues ya está con esto llegamos al fin de las Crave Talks Podcast Fernanda la siguiente edición va a ser la edición final de 2022 entraremos en un receso quizá de dos semanas para planear lo que va a ser la siguiente temporada en 2023 y la verdad no se pierdan el siguiente que va a ser súper súper brutal por los contenidos y porque si nos vamos a permitir profundizar un poco más en ellos dado que las series requieren todavía una lectura más profunda ha sido un placer me encanta me encanta esta época del año en la que hacemos estas recapitulaciones me encanta que participen que nos hayan escrito recuerden que por ahí la semana pasada les dimos un regalito en nuestro top 10 de libros así que esténse atentos gracias por escucharnos por evaluarnos por comentarnos por escribirnos y por todo lo que hacen por nosotros siempre estamos muy agradecidos y como cada semana nos vemos en el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot Black School y Black Bull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta